me tope con el man que carga la caja hoy que está aquí está año ustedes que están bailando o no dice que van bailando que está en años que hay que tal y ese uniforme envío el para la elegancia o sea para las vacaciones pero ese uniforme de los guardias privados pues ese uniforme de los guardias privados o de que no o sea que vacaciones de que o sea que le parece pero vacaciones de que de que o sea vacaciones digo para para bien para mi digo yo usted está de vacaciones y usted en que trabaja yo aquí aquí está mi identificación ya se suena pero usted en que trabaja digo obra de todo, obra pública obra pública hay trabaja en el municipio aquí ya muy bien ese es el uniforme del municipio ya usted muy bien ya 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 como se llama usted mi fernando mi fernando que es casado, soltero, viudo, divorciado no creo que va a resultar se ha unido y la pelada como se llama no la puedo nombrar o sea o sea aquí la acredita es con para mí ah no, no por si acaso porque le mando un saludo a la señora manda un saludo ya un saludo un saludo tenemos unos siete años ¿se inicia recién? ya, siete años pero es que hacía así a veces ¿hace? la vida de relaciones diferentes ah, chévere pero recién tiene con ella casado o yo así no más ¿se inicia unido nomás? ¿y qué tal? ¿qué tal? ¿y tiene ido con ella? no, recién una en proceso ah, una en proceso y no puede no cuaja o cinco o sea es la mentalidad de la pareja a ustedes no quieren tener hijos todavía ay, ay, ay oye, pues se le echó el uniforme el uniforme pero usted tenía un poco de admiradora por aquí porque usted tiene buena pinta pues ¿ah? un saludo para todas sus admiradoras un saludo para todas esas lindas y yo ya y ahora es parte de mi corazón de mi vida pero la plena plena ¿en qué trabaja usted? ¿en qué trabaja? seguridad pero no me está viendo ¿seguridad pero dónde hace seguridad? aquí no, no, no es que aquí aquí va a ser la fiesta ¿la fiesta? ah hoy aquí la va a ser la fiesta? ah, ya, ya ¿y ustedes lo han contratado para que haya seguridad? ah, ya ¿pero usted vive por aquí también? claro ¿cuándo vive usted? por aquí o por acá ay, 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 ay bueno, un saludo para todos sus admiradoras un saludo para toda la gente para todos ya aquí en Guayaquil y en Ecuador ya, pues, ve ahí se va ahí va la gente ahí es la gente de la fiesta y y y y y y Gracias.